El 2020 fue un año que definitivamente ha marcado al mundo. La pandemia por COVID-19 y su consecuente crisis sanitaria nos presentó importantes desafíos, pero también expuso todas nuestras fortalezas. La capacidad de adaptarnos rápidamente al cambio acompañada por el alto compromiso de nuestro equipo humano de cara a asegurar la continuidad y la calidad del servicio de clientes. Ofrecimos asesoría oportuna y medidas de alivio financiero a nuestros clientes a fin de ayudarlos a sostener sus negocios y sus finanzas, aumentando su resiliencia ante los efectos económicos de esta pandemia. Llegamos a cada uno de los hogares a través de nuestra banca digital en forma segura, fácil y cómoda, a través de nuestra plataforma que es considerada como una de las mejores y más seguras del sistema financiero, pero manteniendo nuestra vocación de servicio, humanidad y calidez. Facilitamos la migración a las plataformas digitales y canales alternativos, lo que se reflejó en un crecimiento en los usuarios y en las transacciones. Hemos sido nuevamente reconocidos como la entidad que ocupa el primer lugar en la mente del consumidor en el sector financiero y como mejor banco de América Latina por su responsabilidad corporativa. Este premio refleja el compromiso de nuestra gestión de los impactos sociales y ambientales. Para conocer toda la información de cómo abordamos el año 2020 en sus diferentes aspectos, en el marco de nuestra gestión responsable, los invitamos a leer nuestra memoria de sostenibilidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!